¡Hola! Estamos en Camerinos, acá están las chicas, acabamos de salir del programa, acabamos de hacernos un poquito más delgados porque jugamos yoga, pero más cortos. Estas piernas. ¡Hola! Y también chiquitores, gracias a todos. Bien, pero se van a quedar con la casa. Sí, no, no, no queremos. Tenemos muchísimos públicos pequeñitos que nos puedan hacer sobre la plaza. Sí, esperamos que a ustedes les guste lo mismo que hacemos en frente a pantalla. Nosotros atrás también somos buenos amigos y nos encanta que se ríe con nosotros. Y esperamos que esos abrazos que nos dijeron que tengamos que hacer con nosotros, los compartamos también. ¿Y saben una cosa? Tenemos a un cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños a Antony! ¿Qué saben? ¿Cómo ustedes ven? Antony está cumpliendo ánimo ahora 30 años. Con ese cuerpo latino. Que no recibió como baile porque lo deja todo el cumpleaños. ¡De baile! ¡De baile! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra! ¡Eso! ¡Algo me apagaron! Todo esto hace vida. Así nos despedimos. Esperamos que pasen un feliz jueves. Esto es un juego bueno que se vive en Backstage. ¡Así es! Vamos haciendo una peleada. ¡Data, otra, otra! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Inguida, una mamá! ¡Mamá!